Decíamos licitaciones importantes acá en la zona del Alto Valle, una tiene que ver con la actividad petrolera en el Cerro Manrique y la otra tiene que ver con nuevos transformadores para la ciudad de General Roca. Dos aperturas de licitaciones se realizaron hoy en la provincia de Río Negro. La primera se realizó en la Secretaría de Energía, en Chipoleti, referida a la adjudicación de permisos de exploración y eventuales concesiones de explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos en el área Cerro Manrique. Bueno, contentos de haber recibido dos propuestas de inversión de empresas importantes de la Argentina, así que, bueno, expectantes ahora de hacer los análisis de las ofertas y después analizar la oferta económica. ¿Cuáles son las características que tiene este nuevo? Bueno, es un yacimiento que está rodeado de áreas ya productivas, inmediatamente al norte de lo que es Estación Fernández Oro, que es el principal yacimiento de gas de la provincia, así que, bueno, las expectativas están centradas en los análisis geológicos previos que se han hecho y que hemos hecho desde la provincia, en tener continuidad en las formaciones hoy productivas del área Estación Fernández Oro, así que aspiramos a que se pueda explorar y corroborar la existencia de hidrocarburos de alto potencial. La segunda se realizó en las oficinas del CREAR de General Roca. Se presentaron cuatro ofertas para construir el nuevo transformador de potencia. El presupuesto oficial de la licitación pública es de 18.711.000 pesos. Son dos transformadores de 30 MVA cada uno y en esta ocasión la licitación busca reemplazar uno de los dos, que tiene 33 años de vida, por otro de 60 MVA, lo cual va a llevar una capacidad de transformación de la estación transformadora en un 50% más, lo que va a provocar garantizar el abastecimiento de roca por los próximos 10 años. En estos últimos años el gobierno provincial ha hecho una fuerte inversión, como nunca se había dicho, en la estación transformadora roca. Lo que se inauguró hace algunos meses por parte del señor gobernador es el nuevo tren de celdas, que garantiza un suministro mucho más seguro. Y justamente el único elemento que restaba para terminar de tener una estación transformadora de última generación es el cambio del transformador y principalmente con uno de mayor potencia, con lo cual estimamos que con el reemplazo vamos a tener una estación transformadora de primera línea que va a garantizar sin dudas un suministro no solamente que acompañe la demanda de la localidad, sino que sea seguro y no solamente para roca, sino para todo el valle. Bueno, una vez que se adjudique el transformador, lo que estimamos suceda en un plazo no mayor a 10 días, hay tres alternativas de cotización. Tenemos que ver cuál es la más conveniente para la provincia y para Trascomahue y eso va a estar entre los 210 días a los 360. Estimamos que de elegirse la oferta de 210 días estaríamos hablando de que entre octubre y noviembre de este año podríamos llegar a tener instalado el transformador antes de la temporada de verano que genera la mayor demanda en la localidad. Así que lo que estamos haciendo es modernizar la estación transformadora de la roca para darle una previsibilidad a roca y a su influencia por los 10 años mínimos. En lo que consume roca en plena temporada de verano con la fruticultura y con 40 grados de temperatura, son cerca de 65 megavat, megas que se llama, que es la unidad de medida. Nosotros con este transformador estaremos garantizando 90, pero aparte de estos 90 tenemos 15 más a partir de agosto de la estación transformadora, de la estación de la termorroca, con lo cual disponible para fin de año vamos a tener 30 de transformador actual, más 60, más 15, de ser 105 megavat cuando el consumo más importante que ha tenido roca ha sido 65, 68. Es decir, estamos ahora con esta inversión y así evitando cualquier tipo de inconveniente en abastecimiento de energía eléctrica, producto del transporte. Después están los inconvenientes habituales de la distribuidora, en este caso de ARSA, que pueden ser desde cortocircuitos, caída de árboles, autos que chocan un poste, etc. que son las cosas de todos los días.